Tío Caimán Pero vino la tormenta, tío Caimán Y con ella el tío Caimán Tío Caimán, vené a la colita, tío Caimán Como una señorita, tío Caimán Vené a la colota, tío Caimán Como una señorota, tío Caimán De repente el territorio, tío Caimán De sur a norte se abrió Tío Caimán La parcela que allí estaba, tío Caimán El Caimán se la tragó, tío Caimán Vené a la colita, tío Caimán Como una señorita, tío Caimán Vené a la colota, tío Caimán Como una señorota, tío Caimán Puso el Caimán su bandera, tío Caimán Y la mía me la quitó, tío Caimán Y yo le dije, tío Caimán Tío Caimán, eso no lo aguanto yo, tío Caimán Vené a la colita, tío Caimán Como una señorita, tío Caimán Vené a la colota, tío Caimán Como una señorota, tío Caimán Tío Caimán hablaba inglés, tío Caimán Y andaba por todo el mundo, tío Caimán Y en cada sitio que iba, tío Caimán Metía su colmillo inmundo, tío Caimán Vené a la colita, tío Caimán Como una señorita, tío Caimán Vené a la colota, tío Caimán Como una señorota, tío Caimán Hoy con su cola cortada, tío Caimán El Caimán se cayó al agua, tío Caimán Le dieron palos en Cuba, tío Caimán Y también en Nicaragua, tío Caimán Vené a la colita, tío Caimán Como una señorita, tío Caimán Vené a la colota, tío Caimán Como una señorita, tío Caimán Y yo como soy moreno, tío Caimán A mí no me engañan aides, tío Caimán Le daré palo al Caimán, tío Caimán A su padre y a su madre, tío Caimán Vené a la colita, tío Caimán Como una señorita, tío Caimán Vené a la colota, tío Caimán Como una señorota, tío Caimán Vené a la colita, tío Caimán Como una señorita, tío Caimán Vené a la colota, tío Caimán Como una señorota, tío Caimán Vené a la colita, tío Caimán Gracias por ver el video.